Esos eran carnavales, no como ahora Siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina Pero siempre viene Arlequín y se la gana En crioso, un vulgar pata de bolsa No te dije, ahí está la luna descorchada Déjate de joder Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda Carnavales eran los de antes Ay, la radio, la radio, eso era Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo Anda Los colores de mi amor Lucas Lucas, contame ¿Estás muy nervioso? ¿Estás relajado? Sí, bien, pero estás feliz de este carnaval y estás ¿Cuántos años tienes, Lucas? Siete ¿Qué es lo que más disfrutás cuando estás acá arriba del teatro? Ah, de todo Nada más de todo ¿Con quién viniste hoy? ¿Quién te trajo acá? Ah, con la ayuda de todo el club, el maquillaje y todo ¿Vino a tu familia a verte? Sí Sí Bueno, a disfrutar del espectáculo y feliz carnaval Bueno, muchas gracias Hola, buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Agustina Miñales Agustina, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años ¿Te queda un año en Promesas? Me queda un añito más todavía, sí, sí, para disfrutar ¿Qué pensás hacer en el que viene? ¿Seguir en la Murga, cambiar de rubro? La idea es seguir en Murga, sí, y seguir un añito más y disfrutar el año que queda ¿Dónde escuchan y ven los fallos hoy? Lo vemos en el Villa Española, están todos invitados, vamos a hacer algo Y nada, vamos a esperar cómo sale Vamos a estar en vivo con Momocrónicas y vamos a poner videítos, mensajes, lo que quieran para toda la audiencia Me encanta, bueno, un beso enorme para todos y a disfrutar, a gozarse Feliz carnaval Gracias, igual Hola Fabricio Lombardo Fabricio Lombardo, ¿cuántos años tienes? 15 15 años, ¿primera vez que salís en Los Pepinitos o ya había salido? En Los Pepinitos voy dos años ya con este, pero en Carnaval ¿Qué pensás hacer el año que viene? El año que viene, no tengo idea, pero está, pienso que sigo acá, sí Todavía viste, nunca se puede decir nada Nunca se sabe, ¿te gustaría cambiar de rubro, parodista, humorista, algo de eso? Puede ser, nunca probé y está, y lo que me gusta a mí es la Murga, me encanta, pero está, tipo Nunca, nunca, se iba nunca ¿Qué es lo que más disfrutás cuando estás acá arriba del escenario? Y más que nada, estar con ellos, y nada, me encanta, divino, carnaval es divino, todo Se va a extrañar los ensayos, ¿qué cosas vas a extrañar? Y los ensayos, más que nada, obvio que el proceso, y cuando nos dan algún descanso o algo con los amigos, divino, hablar, todo eso ¿Quién te vino a ver hoy? Hoy me vino a ver mi familia, amigos y todo eso Bueno, te están viendo la foto ahí, dale, gracias Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más Escuchá Momos Crónicas Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18 Momos Crónicas, por www.radiomomo.com Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momos Crónicas, arroba gmail.com Instagram, Momos Crónicas Facebook, Momos Crónicas Escuchá Momos Crónicas Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18 Quienes forman parte de este espectáculo son Marcos Vargas, Isi Fraga, Santiago Rivero, Gonzalo Romero Agustina Viñales, Facundo Icardi, Ignacio Sousa, Fabricio Lombardo Martín Modernel, Mateo Modernel, Nicolás Buela, Lucas Rosande Emiliano Fraga, Joaquín Jara, Luciana Lemos, Ruben Romero, Verónica Lago, Juliano Scapparelli, Joaquín García Lucas Ledesma Todo pronto, bombo, platico y redoblante Porque desde Villa Española llega, burga, los pepinitos Hoy al igual que ayer Que volviste indifensable Testigo fiel Sé que sos el gran culpable De cada noche que soñé De cada noche que soñé Con volver Vuelvo a buscarte Mi amor Y al encontrarte Mi amor Y al encontrarte En un cajón En un cajón Engañando inviernos Con su canción Retando al tiempo Los pepinitos En carnaval Renovando versos perdidos Vení a encontrarte en este local Con olvidarte que sos mi amigo Y también mi refugio En este corazón Mi primer amor Que puedo ser Como soy Sé que la culpa no fue mía De enamorarme de vos De enamorarme de vos Fue tu culpa muy adivina Mira lo linda que sos Soñé Tantos años poderte conocer Y sos Más hermosa de lo que imaginé Aunque crecí Sigo siendo aquel Enamorado del carnaval El que quería aprender a hablar Cantando letras de algún cumple De enamorarme de vos En el que necesitamos En el que necesitamos El que necesitamos El que necesitamos Bailábamos Unas igual Que a la luna Le regaló Soma bella Canción de adoro Que tengo mucho Que ofrecer Que entrego el alma con mi voz, para poder te agradecer, todo lo que me diste vos, ese silencio insistió en la noche, pero lo silencié con mi reproche, de andar cantando aunque no sea enero, siempre en mi oficio de Murguero, fui transformando cualquier canción, para bailarla al ritmo de marcha campeón, regreso, consecuente y renovada, a cantar con la barriada, tan distinta pero tan igual, eligió la más cierta de sus frases, el mejor de sus disfraces, y se puso linda el carnaval, carnaval, el carnaval, el carnaval. ¡Gracias! La culpa es recurso perfecto de todo momento, es el que te invade tu remordimiento, y te hace azapar a la cruzada a otros, la cruzada perfecta con la que tapamos de nuestros errores, culpando a personas o a las situaciones, para si no sentimos culpables nosotros. Se suele encontrar en deportes, en los carnavales, nos hace mentir, no nos vuelve rival, dejando de mirar que en nuestra hipocresía, y cuando perdemos le echamos la cruz a nuestros compañeros, a él, a aquel, y nos convencemos que cuando ganamos fue por culpa mía. La culpa de todo es del tiempo, lo saco también del destino, de los familiares, del grupo de amigos que son responsables de ser como sos. Es mucho más fácil acusar a otros y victimizarse, mejor evadir, mejor encaparse, y así no asumir que culpables sos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro espectáculo denominado No es Culpa Nuestra, donde hoy buscaremos a los culpables de los actos que realizamos en nuestra vida. Por ejemplo! Pará! Parás, 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 por cosas mal, lo haces horrible,tım, parás! Le falta más, así tipo más, más feeling, más slow, más flow ponele, que quede super pro, que quede super crack, que quede, ¿cómo dicen los comentarios de ahora? Super good. A ver, lo voy a hacer yo para que quede super perfecto. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro espectáculo denominado, no es culpa nuestra donde hoy, hoy buscaremos los culpables que realizamos en cada uno de nuestros actos en la vida, por ejemplo, pero lo hice igual, por ejemplo, como me pasó a mí, señora, que la culpa no fue mía de haber repetido tercero de escuela con bueno regular, señora, la culpa fue la maestra, señora. Pero que fue culpa mía, señora. Mala mía, Burita, entonces. Por ejemplo, señores, la culpa es la mía que este año la murga me entra tanto solo, la culpa es la madre que me hizo tan lindo. Y alguna vez no les ha pasado como en la murga que todos los ensayos están embobados con el celular, no agarren un solo tono y desafínen como recién. ¿Eso de quién va a hacer la culpa? La boca de las redes. ¡No! ¿Cómo no? Hace unas cosas raras de boomerang, de super zoom. Déjenme explicarles por qué la culpa la tienen las redes. Toda la culpa de su vida y de sus males la tienen las redes, las redes sociales. Son una moda que contagia a todo el mundo, no sea profundo. Pero es la verdad, ya con diez años pude ver sus realidades, independientes de sus celulares. No hay ningún vicio totalmente controlable. Repita lo mismo, sin el celular. Lo quise entender un poco y sacarme la intriga, y creé perfiles con un nombre de mentiras. Y a todo lo de la murga empezó a seguir, y a todos ellos no me paro de reír. ¿Qué le pasó a Joaquín? ¿Qué no quiere escuchar? Nos empezó a seguir. ¡Uh! Nuestra privacidad, las cosas que encontrás, no vayas a contar. ¡No! Pero de verdad se piensan ustedes que me puedo guardar tanta información. ¡Sí! Pero para eso me creen las cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter. Para ver las cosas que sin nadie burlicen. Y ya de paso siganme, soy el Pepinita Rock and Roll, ¿ok? ¡No! Lo que bonito es tener a todos mis compañeros. Las cosas que veo son para contarlas al mundo entero. Hacen de todo por tener más seguidores. Y te seguimos solo para que nos sigas. Como si no me diera cuenta que al seguirlo, ya me dejaron de seguir al otro día. Le ponen brillo a las fotos, un efecto que hipnotiza. Un paisaje y una brisa, una linda sonrisa, que no brille los ojos. Y los veo en el ensayo sin los efectos, hizo más fuegos con desalojo. También están los estalques, por si no saben qué es. Solo que buscan tus fotos, lo que hiciste y lo que haces. Yo para no quedarme atrás, quise hacerlo la otra vez. ¿Y cómo te fue, Juaco? Y se me escapó un me gusta en una foto del 2010. Pero si hay algo que me revienta, son las personas que tienen esas cámaras. Canon, Panasonic, Panamario, Adidas. ¿Y en dónde se saca la foto? En el baño. Apuntan al espejo para que salga el reflejo de la cámara. GoPro y agrandarse. Y aparte el espejo sucio. Vale. Si ustedes se ríen es porque es verdad. Ustedes lo hacen. Apuntan al espejo para que salga el reflejo de la cámara. GoPro y agrandarse. Y aparte... Ay, me olvidé. Ay, sí, pero en la toalla, en la toalla, en la toalla, en todo esto colgamos, ¿está atrás o no? Bien, vos. Y suben fotos y no les pone, me gusta a nadie. Las borran alto que no vaya a ser que se entere alguien. Siempre hay parejas que en sus fotos están juntos. No se separan para ir a ningún lado. Y un día suben 20 selfies cada uno. Con indirectas y ya ves que terminaron. Hay otros que guardan plata y pagan publicidades. Por tener más seguidores. Se sienten mejores. Se creen que mandan. Muchachos, fíjame ejemplo que soy famoso. Sin seguidores ni propaganda. Con gente desconocida van pidiendo aprobación. Buscando consentimiento en cada publicación. Se perdió lo del ayer cuando todo era mejor. Y bastaba con mirarte pa' encontrar la conexión. No te apañen, no te apañen. No te apañen. Eran tan felices que no lo contaban En redes sociales Sin aparentarlo Por las opiniones De afectos virtuales Eran tan felices En aquellos días Que olvidaban siempre Las fotografías No se limitaban Ni se reprimían A la aceptación De una mirada fría Eran ellos mismos Nada lo impedían Quiero querer Como querían ayer Indiferente Ciego Sincero Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Noticias El salpicón ¿Para qué Un salpicón Juanjo Que empiezas a twitter Que empiezas a twitter Y te enteras de todo No es mi culpa Ocurre de la actualidad Ocurre de la actualidad Ocurre de la actualidad Es mi culpa La costumbre de cantar Ocurre de la actualidad El lenguaje inclusivo El lenguaje inclusivo Noticia internacional Fue un tema Que dio pa' hablar Y se puso conflictivo Cambiando los adjetivos Una E por una O Mucha gente lo aprobó Y lo usó como una moda Por ejemplo Maradona Otro tema renombrado Fue la túnica escolar La quieren modificar Y cambiarle los colores Como siempre los mayores Se pusieron a opinar Queriendo deliberar Con propuestas medio sudas Ya me acaso con la hamburguesa, no me quieran disfrazar. Cuidado que yo conozco el finito porque están de salpicón, ocultando y señalando que se crucen, no van a pedir perdón. Están criticando, no ocultan nada, te encantan todos. Una niña futbolista que jugaba nacional, en la red fue viral, con video de sus goles. Jugando entre los varones, resultó ser la mejor, si el técnico tricolor no hubiera sido tan necio. La cambiaba por vergesios, les iba a ir mejor. Hablando del femenino, un mundial se organizó, y Uruguay participó, y anduvo un poco excluido. Sin medio ni periodismo, ni adultos para apoyar, pero si hay que criticar, están en primera fila, que historia tan parecida, la de nuestro carnaval. Sin perder, ya es el traición, te piquito con el salpicón. Por favor, no nos quiera acusar, esto es morga y hay que criticar. La explosión de los cajeros, asunto particular, que dejó de terminar, fue tema de todo el año. Lo que me resulta extraño, y no es por sospechar, que cuando voy a comprar, a mi abuela son mandados. Los billetes entintados, me manda para pagar. ¿En qué andas, abuela? Porque están de salpicón, disculpan y señalando que sea dulce, y no van a pedir perdón. Van criticando, no ocultan nada, se cantan todos, tal como es. Van criticando, no ocultan nada, se cantan todos, tal como es. No, 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 Ulises, no. Ay, moriré, la cábala, pará, la cábala. Dios, por favor. No, no, no puede ser, Ulises, no. No, la segunda rueda no me supe vestir. No puede ser. No puede ser. ¿Qué te pasa, Santi? No había cábales de salpicón, Ulises. A ver, en el 2014, ¿hicieron salpicón? No. Y ganaron. ¿El año pasado hicieron salpicón? No. Y ganaron también. Vieron, Ulises, las cábalas. Hay que repitar las cábalas, porque las cábalas son sagradas. A ver, repitan conmigo. Sagradas. Por favor, mamá, te dije que la pierna derecha arriba a la izquierda, los 40 minutos, como el año pasado. No importa que te duerma. Mamá, yo te veo. Papá, no dejes de hacer los cuernitos, por favor. Pero está, ya puedo respirar, ya puedo tomar aire. Ahora puedo arrancar con mi cuplé. No, moleque, ahora viene mi cuplé, no el tuyo. No, no, es cábala también. El año pasado hizo uno yo. Hay que hacer todo igual. A ver, tirame el tono. Che, me presento, me dicen el cabalero, en la suerte y el destino. La verdad que yo no creo, condiciono mis acciones a mis trucos y amuletos. Cada vez que quiero algo, yo los uso y los concreto. Cabalero por la noche, cabalero por el día. Te pedimos que nos cuentes tus creencias y manías. Tus cabalas más usadas, tus secretos más curiosos. Por lo que sí. Díganos algunos piques para ser más exitosos. Mis cabalas respeto, incluso en el carnaval. Y las repito siempre, desde el día en que empecé. El mismo calzoncillo, cada año vuelvo a usar. Tené catorce años y salí desde los seis. Otra de las cabalas que a mí me gusta usar. Y las uso siempre para que no vaya bien. No lavo mi remera en lo que dura el carnaval. Con ese olor a muerto me conformo con... ¡No! Cabalero, cabalero, esa costumbre es absurda. No suena mucho. Usarás en donde quieras menos en nuestra morga. Cabalero, cabalero, esa costumbre es absurda. Usarás en donde quieras menos en nuestra morga. Soy un cabalero desde el día en que nací. Y los martes trece no lo puedo tolerar. Si tengo algún evento al que deba concurrir. Mejor quedarme en casa y prevenir que lamentar. Te bancamos todos los calzones y el olor. Pero en esa idea no te vamos a posar. La siguiente rueda martes trece nos tocó. Más vale que aparezcas o te vamos a matar. Si doy algún examen, tengo cábalas también. Pero no he logrado que me puedan funcionar. Yo ya probé de todo, pero nunca me va bien. Va a ser mejor que pruebes la cábala de estudiar. Y si cabalero, cabalero, esa costumbre es absurda. Usarás en donde quieras menos en nuestra morga. Todas mis costumbres las usé para el mundial. Cuando me di cuenta que Uruguay andaba bien. Pa' seguir con suerte no cambiaba de lugar. Y en el mismo lado los partidos los miré. El problema fue cuando en octavo de final. Un fin de semana no tocaba competir. No tenía clases y al liceo fuiste igual. Y por la ventana pa' mirarlo me metí. Cabalero, cabalero. Esas costumbres absurdas. Usarás en donde quieras menos en nuestra morga. Cabalero, cabalero. Esas costumbres absurdas. Usarás en donde quieras menos en nuestra morga. Usarás en donde quieras. Menos en nuestra morga. ¡No! ¡No! ¡Ah, no sean malos, Urise! Me dan para atrás. Y todo tiene alguna cábala en su vida. Póngase en a pensar. Tenés razón. ¡Wow! Por ejemplo, soy siempre el último maillarme. ¡Ah, bien! En eso andás bien, Marco. Pero a ver, ¿otro? Yo tengo una. ¡Wow! Cada vez que me va mal en algún ámbito de mi vida, en año nuevo prendo fuego algo que tenga que ver con eso. ¿Y cómo haces? Mira, como el año pasado no me dieron ningún cumple, en año nuevo prendí fuego el traje de la morga. ¡No! Y al final me resultó. Ahora soy el Claudio Rojo de la morga. ¡Oh! Puleque, pero vos, estate tranqui. Pero, a ver, ya que nadie entendió el chiste ese, a ver, ¿otra más coherente? ¡Yo tengo una! ¡Oh! La noche anterior al teatro no duermo. ¡No! ¡Me quedo mirando un feria espectacular! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo también hago lo mismo, Kiki! ¿Qué serie mirás? Me miro de todo. Todo lo que salga, me lo miro. ¿Cómo cuál? Cualquiera. Me miro a cualquiera. ¡Ah, no importa! Sí, no, no importa. Y me pasa que cuando termino una, empiezo la otra y no puedo parar. Mi madre me dice que la afloje un poquito, pero no es mi culpa que todas las series estén tan buenas. Me dicen que soy un ente y que ya no tengo vida, pero déjenme decirles que la culpa no fue mía. Eso era un boni normal, muy simpático y amable. Y un día inventaron Netflix y dejé de ser sociable. No voy a los cumpleaños, ya no salgo ni a la esquina. Me paso el día encerrado, miro series todo el día. Sí, 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 las series están de moda y las personas las miran todo el día, toda hora. No, 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 no miren para el costado, seguro alguno de ustedes se sintió identificado. Lo peor de mirar series, sobre todo las de España, es que termináis copiando y usáis las mismas palabras. Mi madre ya está cansada, me dice que estoy un nabo, porque en lugar de refuerzo habrá como emparelado. Y yo me guardo mi maestrada en el refrigerador y paso mirando vídeos prendida a mi ordenador. Sí, 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 las series están de moda y las personas las miran todo el día, toda hora. La verdad me estoy traumando, miro series por montones y siempre que engancho una, imito sus actuaciones. En la casa de papel esconden identidades, así que sus personajes tienen nombres de ciudades. Entonces cambié mi nombre y aunque nadie me soporte, ya no me dice Santiago, ahora soy Alvin Norte. No, 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 no miren para el costado, seguro alguno de ustedes se sintió identificado. Y a las reuniones, y a los deberes, le dicen chao, dicen chao, dicen chao, 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 y se obsesionan mirando series y no la alejan del mitad. Compañeros, reunirnos todos aquí, por favor, que tengo algo muy importante para deciros. A partir de ahora, yo estaré en el mando del espectáculo. ¡Que comience el matriarcado! Pará, 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 pará. Isis, Isis, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Que no me llamo Isis? Joder, que mi nombre es Nairobi, coño. ¡Pah! Estás quedando loca, salí de acá, salí de acá. Que no río, que salí no es una parte del plan. ¿Pero qué plan, Isis? ¿Qué hablas? No seas mala, concentrate, por favor. ¿Alguien sabe dónde está Joaquín, que era el que hacía este diálogo? ¿Qué hiciste, Isis? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy a llamar al profesor. No quieren salir, no quieren jugar, se pasan todo el día mirando el marginal. Sí, Marito, mirá, Marito, mirá, Marito, esto te parece una villa, Marito, esto te parece una villa. ¡Ah, por favor, otro más, Nacho! Estamos en el tablado, concentrate. Callate, vos, vos estás recobar y vos, vos no ves que yo soy diosito. ¡Explicale, Pedrito, explicale! ¡Voy allá! Bien, Pedrito, bien, cantá una canción de la tuya, dale, Pedrito, cantá. Yo loquito más picante del condado, estar enojado, estar despeblado. Acá de pato ni queremos refugiado, tuve tibuno, con su soldado. ¡Eh, eh, bien, Pedrito, bien, pará, pará, pará! Cantá otra más, Pedrito, dale, por favor. Llega el fin de semana, no te puedo encontrar, ya me estoy desesperando y la fiesta terminó. La noche terminó, piñata, se ha roto y terminó. ¡No, no, 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 no! ¿Alguien sabe dónde está Fabricio? Aquí estoy, buenas noches, la menudo y platía, teatro y miraron buenas noches. Le decía, soy de América. Yo no pude engancharme con el mar. Tampoco me gustó la casa de papel. No miro Merlín, ni Pequimbal. Si podrán imaginar que mira Luis Miguel. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Bien! Muchas gracias, palmas, 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 palmas. Dame Luz de Pilatía, por favor, te pido. Seguro alguna noche tenías que estudiar, un solo episodio prometiste mirar. Pero te enganchaste con la serie otra vez. Y de once temporadas te miraste diez. Pediste tu licencia para ordenar tu vida. Y te enganchó una serie, los veinte días. Y cuando terminaste tu serie preferida, tu licencia terminó también. No saliste de noche, ni te voy a echar a la playa. Por culpa de las series. ¿Te quedaste en tu casa? ¡Bien! ¡Pero sos un genio! ¡No! ¡Pero qué Fabriz! Y yo soy Luis Miguel. Mirá, me estoy igual. No, vos sos Fabriz. Sáquelo del escenario. Ahora sí, se empezó el juego. Que levanten todas las manos esa persona que se quedó despierta todo un día para ver toda una serie. No me va a decir usted, señora, que no se quedó todo un día para ver toda una serie. Pero por favor, todo para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, apoyar a este burgón. Vamos buscando a la gente en la que mira una serie que levante la mano con una cuenta aprestada yendo rumbo al trabajo a escondidas también. Seguro con un amigo, su pareja o su hijo la quedaron en ver. Pero no pudo aguantarse y miró un episodio a escondidas de él. Y para que no se entere tuvo que repetirlo y mirarlo otra vez. ¡Que levante la mano! 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 ¡Porque no es culpa nuestra que nos hagan tan bien! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que no tenga novio! ¡No! Luquita, no es la que no tenga novio. Es la que mira una serie. ¡Ah, perdón, macho! Es la que mira una serie. ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Porque no es culpa nuestra que nos hagan tan bien! y al final medio en broma y medio en serio fuimos encontrando a los culpables pero el que aún no hemos podido descifrar es el culpable de este amor inmenso que sentimos por el carnaval algunos culpan a sus padres que dejaron una herencia inevitable otros al tablado de la esquina donde te vieron por primera vez murga divina eh, ¿pasó algo? te raja, no podés hacer eso amor por el carnaval murga divina no, Juaco, te falta más feeling más feeling más flor también que quede super cool super cool deja, Juaco, deja que no te mire señoras y señores no encontramos culpables se viene la despedida ch durable más y señores ¡pasa! 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 me llena también ¡pasa! 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 Seguirán intentando, buscan lograr descifrar una razón al cantar. ¿Quién lo logró? ¿Cómo pudió? Un culpable andé a encontrar. Me viviendo el día que la conocieron, aferrando su memoria hacia aquel lugar. Es donde se oyó, por primera vez, lo cautivó la dueña de su niñez. Alguien culpó al azar, que fue a transformar su esquena en el tablado aquel que corrió a conocer. Uno encontró un quehacer en un cajón perdido, donde escucha el quehacer, tanta hurga de hacer. Y otro al actuar en su escuela, en algún festival, bailó, rió y del entonces no deja de cantar. Unos hablan de la esencia, que dejó una vieja herencia, junto al legado de cantar. Y otra cosa simplemente, a su amor ya adolescente, al escuchar hablar de una burga. Unos hablan de la esencia, que en una casa escribió canciones de carnaval, como poema de amor. Pero no fue a imaginar, como lo iba a saber, llegarse a enamorar, y de la burga también. Unos hablan de la esencia, que en su tenido, otro se llevó a imaginar, que en lugar, la tuvo que encontrar, jamás la llevó a crecer. Repite con su condición, que fue la morga, su creación. No tengo muchas certezas, tampoco la quiero tener. Ya resigné los motivos, ya no me importa entender, yo sé que no tiene sentido, que mucho lo es un error. Pero yo encuentro contigo, lo más parecido al amor. No se vuelve a mi destino, ni a dónde pueda llegar, solo quiero encontrarme otra noche en algún carnaval. Y por la casa hay que promete regresar, un año más. No hay culpa nuestra que tu fiesta no volver a enamorar. Mi berretín de hacer murrita y mi capricho de cantar. Volverán, ya no entienden de olvidar. Parece que la fiesta terminó. Que la fiesta terminó. Le canto lo que queda de mi voz. Y los pepinitos de nuevo en el carnaval, buscarán otra historia por contar. Mi burra canta y te promete regresar, un año más. Un año más. No hay culpa nuestra que tu fiesta no volver a enamorar. Me volverán, me volverán a enamorar. Y el berretín de hacer murrita y mi capricho de cantar. Volverán, ya no entienden de olvidar. Volverán, ya no entienden. No entienden de olvidar. Volverán, ya no entienden de olvidar. Mi morga canta y te promete regresar un año más. La culpa no está que tu fiesta no volviera a enamorar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Volverán, ya no hay quien me olvidar. Mi morga canta y te promete regresar un año más. La culpa no está que tu fiesta no volviera a enamorar. Me volverá a enamorar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Volverán, ya no hay quien me olvidar. Mi morga canta y te promete regresar un año más. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Mi barra es fin de ser muy linda y mi capricho de cantar. Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico. Brownies, cupcakes, tartas y tortas. Encontrarnos en Facebook, arroba Dolce Rico Uy. O hace tu pedido por el 099-724-831. En estas fiestas, tus postres son Dolce Rico. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programas, respaldo de archivos. 092-055-627. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro. matiasgaston.com 092-055-627. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Escucha Momocrónicas todos los días de lunes a lunes de 16 a 18. Momocrónicas por www.radiomomo.com Vías de comunicación 092-386242. Correo electrónico momocrónicas arroba gmail.com Instagram momocrónicas Facebook momo.crónicas Escucha Momocrónicas todos los días de lunes a lunes de 16 a 18. ¿Cómo se quiere hacer? ¿Nombre? Teado. ¿Edad? Teado. 12. Teado, contanos primero las sensaciones de haber bajado de esta última habitación del teatro de verano. Fue una alegría estar en el escenario, que hermoso. Estar con los compañeros, bajar ahí, disfrutar, dar las medallas, todas esas cosas. Fue hermoso. ¿Cómo se sintieron esta segunda pasada? Bien, nos sentimos bien. Bueno, yo me sentí bien, pero somos compañeros. Y está, nos sentimos bien. ¿Es tu último año en carnaval? ¿Es tu primer año? Contanos un poquito la historia. ¿Cómo llegaste hasta acá? Arranqué de los cinco años que me enseñó mi padre. Y de ahí salí. Y bueno, gracias a Fer, que me abrió las puertas y estar acá, fue un orgullo. ¿Es tu primer año en Pepinitos o ya venía? No, ya venía. Ya venía a CDLs. ¿Pensás seguir en los Pepinitos o cambiando categoría? Sí, voy a seguir. La murra no te la mueve nadie. ¿Qué cosa vas a extrañar, por ejemplo, de los ensayos? Y los compañeros que se van, unos que vuelven nuevos y otros que se van, que son unos claves. Y un saludo, mejor dicho, a Teo, que se va. Y ahí sí, son unos claves, los doyca. Y le mandaron un saludo a ellos. ¿Cuándo arrancan durante el año ya a preparar el espectáculo? ¿Tienes ideas? No sé, pero esa pregunta me complicaste. ¿Qué se te pasó ayer por la cabeza cuando se suspendió la etapa? ¿Quién le habían venido o no? No, estábamos en el club maquillando y justo un compañero dijo que se suspendió y está. Estuvimos un rato ahí con los compañeros y está, cada uno en por su casa y ya me maté, ¿no? Porque vi que estaban cantando adelante del club, digamos, que tienen como un techito, estaban cantando, como calentando ahí las voces, ¿no? Sí, calentando un poco ahí, está. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde ven los fallos? ¿Dónde se juntan? Bueno, vamos, ahora estamos todos reunidos, vamos a ir al club y vamos a estar ahí. Y cuando comience los fallos vamos a estar todos reunidos, vamos a estar ahí. Todos prendíamos como crónicas porque vamos a estar transmitiendo en Facebook, en YouTube, van a poder mandar videos, van a estar, o sea, informándose de todo lo que esté pasando al instante en vivo. Salve. Bueno, ¿saludos a alguien que te vino a ver o a alguien que no te pudo venir a ver? Bueno, le quiero mandar un saludo a mi tío que no me puedo venir a ver, que está, que es una alegría. A mi padre que siempre me cambia de ropa, siempre todos los años. De los cinco años me estaba cambiando acá al rato. A mi familia que siempre está acá en la compañía. Y bueno, un beso a todos estos grandes compañeros que tengo acá. Son un almazón. Bueno, Tiago, a disfrutar de lo que queda y feliz carnaval. A ver, feliz carnaval. Mucha suerte para hoy. Bueno, felicitaciones a ustedes por el trabajo que están haciendo en vivo, y todas esas cosas, vamos arriba con esto y que sigan así. Gracias, a la vez pasada. Muchas gracias. Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico. Brownies, cupcakes, tartas y tortas. Encontrarnos en Facebook, arroba Dolce Rico Uy. O hace tu pedido por el 099-724-831. En estas fiestas, tus postres son Dolce Rico. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programas. Respaldo de archivos. 092-055-627. Formateo de equipos. Instalación de router. Ampliación de memoria. Cambios de disco duro. matiasgaston.gmail.com 092-055-627. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 1401, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Escucha Momo Crónicas. Todos los días de lunes a lunes de 16 a 18. Momo Crónicas por www.radiomomo.com Días de comunicación. 092-386242. Correo electrónico. momocronicas.gmail.com Instagram, momocronicas. Facebook, momo.crónicas. Escucha Momo Crónicas. Todos los días de lunes a lunes de 16 a 18.